Súmale mambo pa' que mi gata esplendan los motores Súmale mambo pa' que mi gata esplendan los motores Pero que esplendan la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gato lena Dame más gato lena A ella le encanta la gato lena Dame más gato lena Sí, es el señal